estos son los mejores tres antivideos que puedes tener para tu windows 11 y de esta manera aumentar así la seguridad vámonos con esa intro y comenzamos bienvenidos como siempre a un sensacional vídeo porque quiero destacar que se trata de un vídeo informativo versus también una magnífica recomendación como lo quieras llamar porque te estaré presentando ahí puede relacionarse con un tipo de comparación y bueno son tres antivirus magníficos que te invito a que los estés probando que los puedas obtener prácticamente son totalmente sensacionales 2022 y hay que destacar de primera instancia que contiene cada uno de ellos algunas de las características como poder obtenerlo de manera totalmente fiable ojo con totalmente un certificado ahí que te avale que en efecto es totalmente genuino así es que el primer antivirus que te quiero presentar uno de los magníficos es abg internet security 2022 en su última y más reciente actualización es la versión completa del servicio de abg internet security es la versión completa del servicio internet security que ofrece una protección integral contra spam malware trojanos gusanos novatos marcadores hardware spyware y déjame decirte que abg internet security es uno de los mejores software de seguridad de internet que proporciona una serie de herramientas módulos a su vez para evitar las diversas amenazas y la más reciente actualización pues déjame decirte que te trae la protección al pc protección basada en la nube unidad virtual y encriptado de datos también eliminar archivos basura también contiene ahí una versión para bg pc tu net free con la cual puedes ahí pues prácticamente puedes remover todas clases de archivos que te estén ahí quitando espacio y entre las novedades se encuentra security dns que ahora funciona de manera sensacional y completamente después de la actualización de fría premium sin leer reinicio y firewalls ahora funciona completamente después de actualizar de fría premios y reiniciar dos aplicaciones se bloquean condiciones específicas relacionadas con los componentes de security dns y wesley y también firewall bloquea la función de pantalla inalámbrica de microsoft por lo cual ahora estás aún más protegido así es que lo magnífico es que te protege de cualquier tipo de peligro y también de cualquier clase de extracción de datos y bueno obviamente te destacó directamente una vez que te he presentado lo que es abg internet security 2022 que puedes obtenerlo y ojo que hay una página un certificado totalmente original y genuino para poder obtener toda clase de combos de abg internet security y es la página de software kit punto eu donde puedes obtener y justamente estoy aquí déjame decirte que en el apartado de antivirus estoy acá en el de abg y puedes ahí obtener un sinfín un sinfín de versiones que sin duda están magníficos y obviamente puedes obtener acá por ejemplo el servicio para un año el servicio lo que es el combo ahí completamente que esté destacado el ultimate de abg y el internet security por ejemplo otro para un año y las versiones del 2019 van hasta también hasta el 2022 para 10 dispositivos para uno el abg performance túnel completamente individual que es para 10 dispositivos ahí por ejemplo así es que como he dicho está magnífico licencias para un año licencias para dos años ahí en el certificado que cuenta el sitio oficial de software kit así es que como he dicho un magnífico antivirus el cual lo puedes obtener con un certificado ahí y por ejemplo si lo quisieras ahí comprar vamos a darle por ejemplo ahí le puedes darte y aquí en registrar a software kit le podemos dar aquí clic en añadir podemos agregar otra clase de combos en paquete y vamos a darle directamente a añadir al carrito y le podemos establecer el código mt20 para que de esta manera pues ahí se está aplicando y ya no salga obviamente tanto a este precio sino a 23 con 99 el proceso de checkout mismo procedimiento que un clásico sitio de portal de plataformas donde te destaca y un poco más cerca de la dirección y una vez ya realizando lo que es el pago nos vamos hasta las órdenes de compra porque ahí se verá reflejado lo que es el antivirus que has adquirido prácticamente todo ahí de manera inmediata así es que puedes obtener lo que es abg internet security directamente desde software kit y ahora sí vámonos con lo que es el segundo antivirus recomendable que es big defender total security en su versión más reciente el cual directamente big defender total security es una de las suites de seguridad más completas y seguras que podemos encontrar en la red y déjame decirte que esta suite nos brinda una protección integral nos brinda y lo que es un antivirus un anti ransomware un firewall para nuestro sistema de manera que podemos tener todos los aspectos de nuestra seguridad siempre controlados como todas las suites de seguridad para lo que es proteger a los usuarios de la mejor forma posible es necesario que los motores de antivirus pueden evolucionar constantemente y big defender lo ha logrado con su versión más reciente en la versión 2021 logró implementar lo que son cambios de la interfaz para de esta manera así tener un nuevo lavado de cara con secciones como panel de control protección privacidad y utilidades también otra novedad muy importante que encontramos en el apartado y términos de seguridad la nueva herramienta de corrección contra ransomware que a partir de ahora cuando se detecten cambios no autorizados que en los archivos del usuario pues prácticamente bin defender nos ayudará a recuperar esta clase de datos así es que pues también el servicio de bpn de big defender que funciona de manera sensacional y bueno es un servicio extra y de sacarlo la compañía ha aprovechado el lanzamiento de esta nueva versión para incluirlo y bueno también pues funciones de protección que prácticamente son hay de vulnerabilidad reparaciones ransomware cortafuegos así es que se puede obtener y obviamente una licencia que puedas obtener de big defender déjame decirte que si en efecto no son prácticamente nada pero nada baratas aunque destacar que sin duda este pues prácticamente este antivirus se puede obtener totalmente a un precio ganga una manera exclusiva desde lo que es software kit y de igual manera te destaco aunque ya no te voy a estar mostrando el mismo procedimiento porque ya los denotado ahí pero en la sección de activos big defender se encuentra también en el apartado como uno de los mejores dispositivos el cual también lo puedes adquirir para 10 dispositivos para por ejemplo un año una licencia para cinco peces ahí por ejemplo compartir a estas versiones que son completamente fiables así es que puedes obtener lo que es internet security big defender antivirus plus así es que prácticamente en cualquiera de las versiones y licencias que son tipo retail que también puedes obtenerla ahí así es que pues prácticamente una vez que añadimos por ejemplo ahí le podemos dar aquí clic en añadir al carrito únicamente te voy a estar mostrando lo que ese procedimiento para agregar el que es el código de descuento voy a quitar por ejemplo acá este y me quedo únicamente con este para darle ahí clic ahí vemos 64 con 99 a 51 con 99 si es que mismo procedimiento que ya hemos realizado con anterioridad así es que mi procedimiento crédito débito o paypal pagando lo que es esta tasa si es que software kit como dicho tiene ahí magníficos antivirus pero te estoy mostrando únicamente estos que son los más sensacionales y vámonos con el siguiente porque el siguiente directamente es de la compañía de software que obviamente son pioneros en la seguridad y estoy hablando de hitman pro y probablemente no lo hayas escuchado del todo bien pero este es un antivirus también con un tremendo motor capacitado para detectar todo tipo de malware además que obviamente ya cuenta con una base de datos que es completamente actualizada de forma periódica con las nuevas y más recientes amenazas que son descubiertas así es que está disponible para diversas arquitecturas 32 y 64 y hitman pro no solamente se dedica en el apartado de la seguridad porque hace un análisis en el disco duro y de esta forma predeterminada pues nos permite llevar a cabo un escaneo profundo para salvaguardar toda nuestra información modos de funcionamiento del antivirus de hitman pro que podría hacer un análisis completo de todo el sistema y bueno además de una forma automática cuando arranque el equipo y realices escaneos periódicos en busca de malware en el caso de que nos descartemos por esta opción veremos el icono del programa que se crea en la barra de tareas así es que se puede configurar antivirus para adaptarlo a nuestras propias necesidades teniendo un modo de análisis predeterminado y además prácticamente contrataremos funciones como cabe destacar que este software también nos permite usar la plataforma de virus o tal con la cual podemos analizar ahí llevar a cabo un escaneo pero es una magnífica alternativa a casper es que por ejemplo la versión free a base actividos pues también por ejemplo ahí para el propio windows defender y inclusive obviamente te destaco que lo puedes encontrar y ya estoy acá para rematar lo que es este vídeo porque estaba destacando de tres antivirus magníficos como he dicho puedes encontrarlo directamente desde software kit y en antivirus aquí está lo que es hitman y pues ahí estaría observando que puedes encontrar lo que es un año para tres pc y un año para una sola pc que como he dicho pues es un antivirus que si bien casi no se ha escuchado tanto en el hito actual en cuanto a estadísticas hitman pro ha contado con una base que es más actualizada que otros antivirus así es que es completamente funcional le podemos dar clic aquí en añadir a lo que es el carrito mismo procedimiento añadiendo lo que es pues el código del descuento exclusivo así es que directamente lo estarías observando los recuerda smt 20 y ahora sí yo hasta aquí me voy a estar despidiendo de este vídeo porque mismo procedimiento añadimos lo que es el pago acá pagamos lo con lo que es paypal y nos vamos hasta el user center para comprobar ahí las órdenes de pago órdenes de pago que podemos ahí observarlas con determinación así es que finalmente como he dicho vale muchísimo la pena que puedas observar diversos productos con las cuales cuentas software kit totalmente son licencias certificadas de microsoft también para office ahí por ejemplo para mat windows antivirus y otras clases de que son productos así es que ahora sí me despido nos estaremos viendo hasta la próxima master tuto fuera pisao y